además si este código bytes podemos iterar sobre él por ejemplo de esta forma o sea si nosotros iteramos sobre él nos está devolviendo valores numéricos aquí tenemos una transformación de como hemos hecho pero si esto lo imprimimos así perdón vemos que estos son valores numéricos que se traducen en operaciones pero aquí os muestro de el proceso inverso recuperamos cada cada valor de esta operación ese valor numérico le aplicamos la operación char de convertir a carácter y lo transformamos en bytecode para volver a digamos a hacer el proceso inverso desde esos esos enteros que representan operaciones transformarlos a bytes y por tanto tener bytecode otro ejemplo que podemos ver es una función que digamos tiene definiciones fuera de este scope por ejemplo mi variable global que utilizamos dentro si vemos otra vez el bytecode de esta función veremos que como argumento tenemos lista en la posición 0 dupla b en la posición 1 hacemos un in place add igual que en otro ejemplo y ahora estamos cargando load global que es mi variable mi variable global y aquí ya puede poder decir pero qué está pasando aquí si el argumento 0 y el argumento 1 digamos porque mi variable global también está en la como apunta la posición 0 pues esto es lo que nos había contado antes que digamos en co-bar names tenemos los argumentos de esta función y en co-names las digamos las que están fuera del scope directamente de que pasan por argumentos de esta función los nombres bajo el punto de vista creo que son muy poco intuitivos pero quedaos con la copla de esto luego pero también con this si queremos hacer operaciones muy rápidas admite como argumento pues strings por ejemplo si yo tengo l1 digamos la misma operación un in place add de una tupla como esto simplemente nos dice qué instrucciones son no está diciendo si esto es correcto si esto no si l1 está definido o no nos dice el tipo que va a hacer vale con esto veníamos un poco por encima pues un poco como entender cómo ver y este bytecode como os digo yo creo que su principal aplicación es ir conociendo cómo funciona python de hecho os animaría a hacer ejercicios de que veáis funciones que podéis usar todos los días o que estéis creando pues curiosidad ver cómo funciona haciendo un disc y poder ir entendiendo un poco cómo funciona por ejemplo entendiendo viendo ejemplos que pueden ser útiles en el mundo real o vuestro día a día mejor dicho perdón por ejemplo viendo un ejemplo más grande sería ver un for vale si tenemos este bucle vemos que el bytecode genera una instrucción que que es itera sobre estos elementos y cuando termines salta a este a esta operación en la línea 5 1 2 3 4 5 como vemos dentro de esta instrucción vamos haciendo operaciones de ir añadiendo un elemento vemos que iteramos x veces sobre a vamos llamando al método vamos cargando nuestra variable result cargamos el método ap como vimos en las listas cargamos el valor y llamamos a la función ap y almacenamos ese valor si lo comparamos por ejemplo con una list compression que veremos también más adelante tenemos el mismo resultado aplicando esta otra forma la función recordemos hacemos un bucle que desde x valores de a ir iterando diferentes veces añadiendo ese valor digamos si a fuera 5 nuestro resultado al final sería 0 1 2 3 4 esta operación esta operación digamos es otra forma simplificada de hacer exactamente la misma operación si miramos el bytecode de esto nos encontramos varias diferencias digamos la primera sería que ahora mismo ya no estamos aquí nos estamos ahorrando muchas operaciones entre ellas por ejemplo lo que veíamos aquí que para este bucle estamos llamando a result estamos cargando su método y estamos realizando una operación y así iterativamente en el caso de esta función que está pasando aquí estamos cargando bueno esto sea por una parte común que me la he saltado antes pero sería cargar la parte de el range la función a y hacer el bucle pues esto sería lo mismo esta parte es común vale pero aquí que diferencias encontramos primero una que veremos más adelante con la list compression y haciendo spoiler adelanto que tiene una panelización de que si vemos el bytecode de esta operación hacer un list compression Python lo que está haciendo viendo el bytecode es crear una función anónima como si fuera una lambda o lo que es un closure un closure es una función dentro de una función pues con esta operación Python está construyendo por debajo una función que es list compression que es este segundo bloque que queremos aquí en este segundo bloque vemos que es el contenido de nuestro bucle hacemos una iteración cargamos cargamos sí y la añadimos a la lista este listapens es infinitamente más rápido que este cargar method y llamar al método cargar el método y llamar al método y llamar al método lo que es lo que es la lista